Esto comienza por el que pedimos el incremento en el adicional de la obra social para todos los administrativos. Pedimos el mismo incremento que tuvo la directora de un 113% y bueno, estamos en la lucha acá, como verán. ¿Este aumento que otorgó el gobernador es solamente para el personal directivo jerárquico de OSEP? Sí, solamente para la planta jerárquica que son 4 o 5 personas y después para el resto nada. Bien, coméntenos ahora en cuanto a las versiones que habían circulado de nombramiento de familiares de la directora en cuanto a este sentido. Bueno, sí, esto sucedió. En realidad es un contrato de obra del hijo, pero bueno, nos dijo que surgió por algo de trabajo del tema del poncho y quedó ahí. O sea, se acepta que hemos reclamado por esto, pero nada más. ¿Es una sola persona que habían nombrado o serían más familiares? En su momento, o sea, vino a trabajar también la hermana, pero ya no está trabajando acá, es lo que nos aclaró ella la semana pasada. Y ahora, sí, continúa una sola persona. En cuanto a reclamos por mejoras salariales, ¿cómo va a continuar esto en cuanto a la atención de las personas que vengan a OSEP? Bueno, estamos con guardias mínimas, asegurando la guardia mínima. Como verán, sí, atendiendo. Obviamente va a ser más lento, pero vamos a seguir atendiendo. Y continuaremos con la medida de fuerza hasta que tengamos alguna respuesta desde el Ejecutivo. ¿Fueron convocados hasta el momento por parte del gobierno? Hasta ahora no. Hasta ahora no fuimos convocados. ¿Cuánto es la mejora salarial que pretenden ustedes, los trabajadores de OSEP? Igualdad, la misma igualdad que tuvo, o sea, lo mismo que tuvo la directora, queremos nosotros, el 113%. En el incremento del adicional, que no es sueldo, o sea, es adicional solamente. Bien, y en cuanto a dinero, ¿cuánto sería para graficarlo a la gente que está viendo esta nota? Y sería algo así como 20.000 pesos de incremento en el adicional. Cabe mencionar que nuestro adicional es uno de los más bajos que hay, o sea, no nos comparamos ni con Capresca ni con rentas. Lo nuestro es una cuarta parte de lo que cobra rentas, por ejemplo. Entonces, por lo menos queremos lograr el incremento como, o sea, tener un mejor adicional en nuestra obra social. Bueno, consultarle por último, ¿qué días van a ser estos kits de colaboración, la medida de fuerza? Esto es por tiempo indeterminado, y bueno, y va a ser a medida de, el horario va a estar estipulado en la asamblea, lo vamos a decidir ahí y vamos a ver cómo continuamos.